¡Piélago y sus amigos! ¡Piélago, Timanfaya, Teguise, Aria y claro, todo lo que podamos del legado de César Manrique! ¡Uh! Podríamos volar unas cometas en la playa. Hace tiempo que no lo hacemos y a Piélago le encanta subirse y volar por los aires. ¿Sabes volar cometas, Ico? Voy a ver si tengo dos y te enseño. ¡Archimira! ¡Un mensaje de Piélago! ¡Les espero en la puerta del Cabildo! He estado fabricándome una cometa. Piélago nos ha conseguido una segunda cometa. ¡Pues venga a la aventura! ¡Uh! ¡Hola, Piélago! ¡Me encanta tu cometa! ¿Te acuerdas del dibujo que nos hiciste para la pista de Lanzarote? Los Cabildos se ocupan también de la agricultura y la ganadería. ¿Ganadería? Con la leche de las cabras se fabrica queso. Voy a por uno ahora mismo, porque yo soy un experto en quesos. En comerlos, quiero decir.